Vamos con este video express, bros. El día de hoy voy a jugar con los brawlers que me digan mis suscriptores en el chat. Y bueno, vamos a comenzar con Carlos, que dice 8-bit no sé. Bueno, conozco a este que se llama 8-bit, así que vamos a ver cómo nos va en supervivencia solo. ¡Ips! Camina lento. Con este pana voy a llegar en unos dos años y medio, igual es larga distancia. Y tiene buen daño, así que... Tengo fe en que no me van a eliminar a la primera. ¿Verdad? ¡Hora! ¡No quede décimo, ya es una ventaja! Bueno, ya lo atacó una rosa. ¿Y esa rosa? ¿Y esta rosa? ¡Y si lo mató! ¿Y esa rosa? A ver. Ya la tapó un meme eso. Vale, vale, eliminamos a la rosa. Vamos top 4. Eh, alguien... No recuerdo para qué servía la ulti, eh. ¡Uy! ¡Vale! ¡Casi me mata! Eh, deja poner la ulti yo creo que aquí. Ah, me cheta la ulti. Bueno, deja ver si llego con 10 potenciadores. ¡Ay! Puro automático. Vale, no sé qué quiso hacer, eh. ¡Vale, victoria! Conseguimos la victoria con el primer Brawler que fue 8 bits. El siguiente nos lo dice el amigazo Miumer. ¡Que es Mech! Vamos con Mech ahora. ¿Dónde piñas está? Acá está. Bueno, solo sé que Mech inicia con el maquinona full. Y van a querer atacarme rápido. Porque si me bajan de la máquina ya le bailé, bro. Y no quiero bailarle tan rápido. Bueno, hay que eliminar a uno. ¡Ah, qué mala presión! ¡Ah! 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 Gracias. Gracias. Gracias.